Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo de Historic que más me está divirtiendo estos días. Me parece que es un mazo muy original, muy divertido, realmente muy interesante, que de hecho hay seis jugadores que lo están jugando en el Mythic Invitational, de los cuales cinco de ellos han pasado al segundo día, o sea que tiene bastante buena tasa de conversión. Prácticamente todos los jugadores que lo juegan el primer día han conseguido pasar al segundo día, cinco de seis, cuando solo la mitad de los jugadores pasan al segundo día. Eran 160 inicialmente y han pasado 80. Bueno, como podéis ver entonces, estoy publicando y grabando este vídeo, justo el día en el que se disputan, pues bueno, eso, la segunda parte de la competición, el segundo día de competición, ya mañana y pasado, sábado y domingo, se disputarán las finales de este magno evento. Bueno, pues este mazo, ya digo que es el mazo que estoy jugando en Historic, que estoy rankeando con él, bueno, no estoy muy alto, estoy en Platino 3, más o menos, Platino 4, Platino 3, Platino 2, ando por ahí, y estoy jugándolo y bueno, me da bastantes victorias. Va bien más o menos contra todo el metajuego, no tiene un emparejamiento especialmente bueno, pero no tiene ningún emparejamiento especialmente malo, es muy versátil contra una gran paridad de mazos, y bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el instalo completo, para que lo podáis exportar a Magic Arena. Lo vamos a jugar en Best of 1, aún así, bueno, también os dejo por aquí el banquillo que lleva el mazo, pues bueno, lo típico, confiscar pensamientos contra control, jaula del cabatumbas contra mazos ragdos de cementerio o yunt de cementerio, el corcel de la plaga en general contra mazos de criaturas pequeñas, generalmente pues trasgos o mazos de soul sisters, cosas así. Arsador pirexiano, lo meto cuando en la segunda y tercera partida me espero mucho hate de cementerio, lo que hago es quitarme las cartas de cementerio, es decir, por ejemplo, me puedo quitar por tala más allá, obsequio del dios farón, o sea, pasar completamente del combo del cementerio que tiene este mazo, y meter, pues es una forma de ganar agresivamente, ¿no? Y chupacablas contra mazos de muchas criaturas. Pero bueno, no es solo del mazo, el mazo es un mazo de, bueno, iba a decir de combo, no sé exactamente de combo, pero tu idea es conseguir la mayor cantidad posible de criaturas en el cementerio lo antes posible. Generalmente seis, para poder activar el portal al más allá, con seis criaturas en el cementerio, lo puedes activar por solo dos de maná, y te buscas en mazo, cementerio o mano, un obsequio del dios farón y lo pones directamente en juego. Y el obsequio del dios farón lo que hace es que cada ataque, eliges una criatura de tu cementerio, la exilias y pones una copia de esa criatura, excepto que es un 4-4 y que además también será un zombie de color negro, ¿no? Que además da prisa, o sea, la idea es echar muchas criaturas al cementerio y empezar a animar 4-4 con habilidades útiles. Bien, ¿cómo conseguimos...? A ver, es que realmente el obsequio nunca lo vas a jugar pagando 7, es muy rara la partida en la cual llegas a 7 de maná y lo juegas desde la mano pagando 7. Generalmente la vía es esta. Así que es como si llevases seis obsequios del dios faraón, de los cuales cuatro, cuatro copias de portal al más allá, son más baratos que el propio obsequio en sí, ¿no? Vale, tenemos cuatro copias de proveedora de su durador, que es, bueno, a ver, es que esta carta es muy buena, es que por lo menos es un 1-1-1, vale. Es zombie, es útil, como ahora veremos, pero es que cuando entra en juego o cuando muera, tiras tres cartas del top de tu mazo a tu cementerio. O sea, ella solita, con un poquito de suerte, puede juntarte ya las seis criaturas en el cementerio para poder activar el portal al más allá en el cuarto turno. Sería... es casi... es factible hacerlo en el tercer turno, pero normal será hacerlo en el cuarto turno. Y dirás, pero es parte, si esto cuesta tres y dos, cinco, no me cuadra el mana, vale. Es que hay una cosa que no os he dicho. Pero el mazo, al ser una mono black, mono negro, se puede permitir llevar tres copias de torre pirexiana. Sacrificas una criatura y te da dos malas negros. No te importa sacrificar criaturas, sobre todo cuando la criatura que sacrificas es proveedora del suturador, que es la que tiene en el cementerio, ¿no? Así que, como podéis ver, es fácil juntar bastante mana muy pronto, gracias a torre pirexiana y también gracias a, por ejemplo, sacerdotisa de Dioses Olvidados. Estoy dando un poco de saltos de un lado para otro, espero no despistaros mucho. Pero la sacerdotisa también ayuda bastante en este mazo. Ya no solamente por el mana, como digo, para jugar lo antes posible el portal, sino es que es una criatura contra agro, contra mazos agresivos, brutal. Si la juegas de segundo turno y no te la matan contra un mazo agro, prácticamente has ganado la partida. A partir de ahí te lias a sacrificar criaturas, como por ejemplo, los desgarrados del azotep, que son dos criaturas en uno, son bastante útiles en este mazo por este motivo. La tritornia del cenagal, que hace una función similar a la proveedora del suturador, dado que también tira criaturas al cementerio. Cartas al cementerio, mejor dicho, del top. Además, ella por sí misma está guay, porque da vidas, eso está bien contra las manos rojas agresivas, que hay bastantes, y además también tiene toque mortal, es decir, que en los bloqueos siempre mata a quien toque. También es útil contra bastantes mazos. O sea, una carta muy buena que tiene mucha sinergia con el resto del mazo. Lo que os comentaba antes, dije, ojo, que la proveedora es zombie. Bueno, pues el desgarrador del azotep también es zombie, y el token que pone también es zombie. ¿Por qué es relevante lo del zombie? Porque llevamos cuatro copias de asaltacriptas, que es zombie, y te permite girar tres zombies para robar una carta y perder una vida. Pero vamos, lo importante es robar carta, o pagar dos, descartar cartas, y poner tokens dos dos. También es útil descartar criaturas, como decía antes, para llegar a tener seis criaturas en el cementerio lo antes posible. Llevo una copia random de errante aterrador. Se puede quitar, yo la llevo un poco porque es zombie, porque así potencias un poco más el turno uno, para tener un poquito más de carnaza para estas sacerdotisas y esos olvidados lo antes posible, fundamentalmente para eso, o para la torre pirexiana. Pero vamos, se puede quitar una copia de este errante, y podéis meter de base algún arrasador pirexiano, si queréis, o incluso se puede meter confiscar pensamientos de base también. He visto por ahí algún mazo que lleva Rankel, he visto diferentes versiones de este mazo, bueno, versiones no, más bien diferentes elecciones, porque qué criaturas importantes realmente quieres reanimar. Voy pegando saltos de un lado para el otro, pero ya digo, es un mazo que estoy jugando mucho estos días, y es muy difícil de jugar realmente, increíblemente cada turno, desde el primer turno, el abanico de opciones es increíble, o sea, la cantidad de acciones distintas que puedes ejecutar, que te llevan a situaciones totalmente distintas de partida. Hasta si decido jugar la prueba del primer turno, o juego a saltacrutas, porque desde el segundo juego más zombies, o si tengo la torre pirexiana, si sacrifico o no sacrifico el bicho ahora para sacar mana extra, si merece o no merece la pena ese tipo de jugadas, o sea, la verdad es que es un mazo complicado de jugar, y que al principio las primeras veces que juegas, no sabes ni por dónde empezar. Muchas de las cartas tienen muchas habilidades, así que realmente al final es complicado, y como decía, criaturas importantes al animar, chupacabra es insaciable, cuando entra en juego destruye una criatura que controla un oponente, si es un mazo de criaturas, lo mismo pasa con la sierpe de la masacre, recordad que entran como 4-4 con el obsequio del dios faraón, así que esto entra como un 4-4 que destruye criatura, esto también entra como 4-4 si lo recuperas desde el cementerio, pero es bestial, esta carta, por ejemplo, contra goblins, te va a dar la victoria automáticamente, por ejemplo, revientas la mesa de goblins, la haces perder un montón de vidas, y además atacas. Luego, a ver, ¿qué más que me he dejado aquí en el tintero? Que no os he comentado, no os he comentado el labor de demonios, eso es otra pieza bastante importante de este mazo. Este bicho, por ejemplo, en este mazo es un gran finiquitador de partidas, normalmente lo reanimas desde el cementerio, con el obsequio del dios faraón, como un 4-4, pero es fácil que tengas otras 8 o 10 criaturas en el cementerio, entonces es un 4-4 que gana más 1 o más 1 por cada criaturo en el cementerio, es muy fácil pegar con un labor de demonios 10-10, 15-15 y cosas de ese estilo. Aparte de que nunca debemos olvidar su habilidad de sacrificar criaturas, es ideal sacrificar proveedoras, o sacrificar cualquier otra criatura, o tokens de esto, o lo que sea, para buscarte más proveedoras, y seguir tirando cartas al cementerio, o sacerdotisas, yo qué sé, lo que necesites, chupacabras incluso, te puedes buscar, etcétera, etcétera. Y luego la otra carta que no he comentado todavía, es el espanto de la amargura. Es bueno porque, en un mazo de cementerio, es una criatura que se puede jugar desde el cementerio, es una criatura que te permite sacrificar criaturas, lo cual es útil, y es un 2 por 1, son dos criaturas en una, además de, además de, de que adivinas cuando sacrificas criatura con él, adivinas uno. Ya digo, un mazo súper divertido, muy competente, decente para rankear, yo creo que para llegar a Mítico, a ver, no sé cómo estará el metajuego en el Mític Invitational, ya digo, en el Mític Invitational que se está disputando justo estos días, el primer día lo ha hecho súper bien, han pasado 5 de 6 mazos monoblack, Gift, Gift se refiere al obsequio del dios faraón, vale en inglés, pero yo la verdad es que lo he estado jugando, y me da la sensación de que hay ciertos emparajamientos que tiene, bastante malos, y bueno, bastante malos, que no tiene un emparajamiento bueno, quiero decir, entonces, todas las partidas son muy luchadas, a lo mejor, también lo que os he comentado, es un mazo realmente muy difícil de jugar, y se nota mucho la diferencia cuando lo coge un jugador profesional del más alto nivel, le saca todo el jugo, le exprime todo el jugo a este mazo, y es capaz de hacer más de lo que yo soy capaz de hacer, yo, al menos con mi nivel de juego, llegar a Mítico con él, sé que me iba a costar sudar sangre, literalmente, literalmente, vamos a jugarnos unas partiditas, estoy, eso ya digo, probando diferentes mazos, y este es de los que más, sin duda, de los que más me divierte, sin jugar lo mismo que está jugando todo el mundo, es que eso también es relevante, bueno, pues esta mano, no tiene jugada de primer turno, por eso meto, tantas criaturas de coste 1, tantas jugadas de primer turno, para tener siempre presión desde el principio, pero no es mala en absoluto, es una mano decente, si jugamos contra un mazo agresivo, lo que os comentaba antes, si jugamos contra un mazo agresivo, que no nos mata esta sacerdotisa, automáticamente pierde, es demasiado, es demasiado bueno una sacerdotisa que sobrevive, y aunque nos la mate, luego fijaos lo que ve en el portal, esta carta es carta muerta en mano, esto es como haber hecho en Mooligan a 6, no la vas a jugar nunca desde la mano, va a haber nunca, es muy difícil llegar a juntar 7 en este mazo, de hecho llevamos 22 tierras, si no recuerdo mal, que no lo he comentado, son todo pantanos, excepto una copia de Castillo Nimboscuro, lo puedo comprobar aquí mirando, llevo, no no, llevo 3 copias de Castillo Nimboscuro, y luego 3 torres pirexianas, pirexian tower, vale, sí, eran 3 Castillo Nimboscuro, no hay razón para llevar uno, la verdad, al ser un mazo mono negro, no deberíamos tener problemas, vamos a salir con la sacerdotisa, porque si él juega una criatura, ya se la podemos matar automáticamente, con esta sacerdotisa, vale, paga 2 vidillas, explorar, vale, es una ramp, ahora veremos si es Simic, verde azul, o si lleva un color adicional, blanco, o negro, o todos, esto es raro, es bastante raro, y me mosquea, me mosquea, bastante, podríamos jugar desgarrador de la Zotep, o meter ya el portal, creo que voy a optar por el portal, este turno, porque no sé a qué nos enfrentamos, es posible que tenga acontecimiento de extinción, si juego el desgarrador de la Zotep ahora, y me hace acontecimiento de extinción, eligiendo par, me exilia todo, y sería bastante duro, esa es la razón de que lo haya hecho de esta manera, y estos mazos verde azul con negro, no sé, verde, negro, blanco, el único color que no lleva, de momento es rojo, parece una especie de pentacolor, uy, nos sube el portal a la mano, no me lo esperaba, vale, bien, interesante, tenemos la torre pirexiana, creo que voy a jugar el desgarrador, vamos a, es que estoy por sacrificar, es que estas veis, esto es lo que tiene difícil el mazo, podríamos sacrificar este desgarrador, para poner ya en juego el portal, el portal no es muy útil ahora mismo, realmente, lo voy a hacer, me dejo el token, y diréis, ¿por qué sacrificas la criatura en el token? pues porque, cuantas más criaturas hay en el cementerio, cuantas más criaturas hay en el cementerio, mejor se va haciendo el portal al más allá, vale, hay que llegar a 6, entonces, generalmente no te importa sacrificar un desgarrador, y de hecho, si tiras el acontecimiento de extinción, él nos exiliaría, el desgarrador, que es par, y la sacerdisa, que es par, si nos exilia el token, no importa, ¿sabe a lo que me refiero? entonces, eso es un poco también la razón, por cierto, maná, podríamos llegar a tener 7 de maná, en este momento, vamos a jugar la proveedora, es decir, fijaos, tenemos, 3 tierras, y esta queda 2,5, y 2,7, incluso, ¿qué ha ido al cementerio? la sierpe, vale, eso también es bueno, es un buen momento, para hacer desgarrado, de la azotepa ahora, de momento, el rival, no ha jugado nada más, que aceleración de maná, y un ladrón, suelo, me voy a quedar enderezado, con esa cerotisa, otra cosa que él puede tener, es Ugin, pero Ugin, no es definitivo, contra nosotros, porque yo ahora mismo, por ejemplo, puedo sacrificar las criaturas, con la sacerotisa, de hecho, podría sacrificar, todas las criaturas, y el Ugin, no exilia, permanentes, incoloros, vale, vuelvo a repasar, tenemos 2 criaturas, en el cementerio, si sacrificamos, esta y esta, tendríamos 4, es posible, que la proveedora, nos diese alguna criatura más, y de hecho, con la torre perixena, podríamos incluso, sacrificar las sacerdotisas, si hace falta, el oponente, ha bajado a 14 vidas, está pensándose, como si mata, el token, o no lo mata, no sé exactamente, qué es lo que está pensando, vale, pues finalizamos turno, vamos a ver, qué es lo que hace él, vale, parece que va a jugar, el ladronzero atrevido, al final del turno, correcto, no hay ningún tipo de problema, con ese ladronzero atrevido, ha bajado a 12 de vida, son bastantes vidas, las que ha perdido, y ojo, esta sierpe de la masacre, si ataca, no nos importa perder 3 vidas, tenemos 20, el portal nos puede dar también, unas poquillas vidas, como vais a ver a continuación, si es que ocurre algo, no ocurre nada, vamos a activar, la sacerdotisa, porque puede ser ya, el momento en el cual, juntemos las criaturas que necesitamos, el obsequio, me lo puedo dejar en mano, o lo puedo jugar desde la mano, directamente también, ahora veremos, vale, ha ido al cementerio, 2 criaturas, robamos, descartamos, muy interesante, robamos, descartamos, me voy a quedar, me voy a quedar en mano, el obsequio del dios faraón, porque podríamos jugar, un segundo obsequio, vale, bien, tenemos 2 de mana en el pool, tenemos mana de sobra, voy a activar el portal, al final de turno, con los 2 de mana del pool, de la sacerdotisa, sería una sorpresa, que tuviese, yo que sé, algún hechizo, que impidiese buscar, o algún counter de habilidades, lo tiene, y nos regresa, la sacerdotisa, a la mano, creo que me vale, lo permitimos, pues tenemos, 3, 4 y 2, 6, 3, 4 y 2, 6, no nos llega, para jugar esto, desde la mano, por muy poquito, voy a jugar, la sacerdotisa, y un espanto, de la amargura, lo he hecho, de esta manera, pensando en, par, o sea, par, impar, siempre pienso, en el acontecimiento, de extinción, un mazo de este estilo, pero no, bueno, pues es una Sultai Ramp, el color blanco, a lo mejor, no lleva ni siquiera, hechizos de color blanco, y lleva el Trioma, para poder ciclar, no, sí, que tiene que llevar blanco, porque lleva fuentes consagradas, ahí está el Ugin, ese Ugin, no va a ser suficiente, o sea, no es que esté mal, ese Ugin, no, pero, veamos a sacrificar, la sacerdotisa, lo primero, adivinamos un pantano, que no nos sirve, 3 y 2, 5, no nos sirve ahora, lo vamos a echar hacia abajo, adivinamos con el token 2-2, otro labor demonios que no queremos, porque ya tenemos uno en mano, adivinamos con la cabra, un portal nos vendría bien, con el portal también ganaríamos, y una salta a criptas, ya vamos a ir hacia abajo también, vale, este Ugin se queda con 4 contadores, podría exiliarse 3 cartas, y nos mataría también esto, y el token que deja, así es la vida, exiliamos tierras, 1, 2, 3, 4, y ponemos en juego, un espanto de la amargura, a ver, le quedan 8 de vida, si hubiésemos robado, por ejemplo, ahora mismo el, el portal, el portal, el portal al más allá, le habríamos ganado la partida, porque habríamos recuperado, una labor demonios, que habría sido 10-10, y le habría matado de un golpe, con prisa, pero no hemos tenido esa suerte, vamos a ver si con el Ugin, hace el menos 3, para exiliar también ese espanto de la amargura, no, decide hacernos 3 de daño a nosotros, son buenas noticias, mientras conservemos alguna de las 2 criaturas, para sacar mana extra, y jugar el obsequio del dios faraón, desde la mano, salvo que tenga counters, o Uros con los que gane vidas, nada, las 3 vidillas tampoco son cruciales, tiene solo 4 cartas en el cementerio, por cierto, yo creo que él debería haber, primero robado con Uro, la carta extra, y luego tomado la decisión con Ugin, paga 2 vidas para jugar tira enderezada, de modo que tiene 5 de mana, no, 6, 6 de mana, oh, me da turno, perfecto, a ver, lo que puedo ocurrir es que él tenga counters, vamos a atacar, me vuelo el counter, 5 cartas en el cementerio, discontinuidad, se acabó el turno, vale, pues no podemos hacer nada, no podemos jugar nada tampoco, qué lástima esta torre pirexiana, de la cual solamente llevo 3 copias, precisamente para evitar estas situaciones, vale, nos vamos a hacer 3 daños con Ugin a nosotros, o sea, el Ugin ya está bastante fuera de nuestro alcance, juega el Uro, vale, de acuerdo, tiene 6 cartas en el cementerio, puede rejugar Uro desde el cementerio, si lo desea, pero no lo hace porque tiene otro counter, u otra cosa similar, lo cual significa que no vamos a poder ganar esta partida seguramente, bueno, pues nada, hemos estado cerca, pero no lo suficiente, si, jugamos la segunda para tener mana extra, y jugar el obsequio del dios faraón, que se come el counter pertinente, ahí está, discontinuidad, además, me imaginaba que iba a ser una discontinuidad, con lo cual, ha habido un par de turnos, la verdad es que nos ha fastidiado bastante con los counters, y los counters de habilidades, como he dicho, creo que merece la pena que concedamos rápidamente, para poder seguir jugando otra partida más, porque aunque robásemos el portal más allá, por ejemplo, ahora en la siguiente jugada, no ganaríamos, porque tiene bloqueadores, con el, ha habido un turno en el que si podríamos haber ganado, si hubiésemos tenido un portal, cuando estaba todo girado, y teníamos ya daño letal con un elabora demonios, pero no teníamos portal en mano, ni nos ha salido, y no hemos podido hacer nada, bueno, que debemos hacer, no se pueden ganar todas las partidas, a ver, este vídeo os voy a contar una cosa, este vídeo es la segunda vez que lo grabo, no es la primera vez, lo grabé la primera vez, y, y por problemas técnicos, se grabó mal, pero salieron dos partidas muy buenas, dos partidas de estas, la primera de remontada épica, de, parecía que estaba todo perdido, salió el portal, empezaron ahí, empezaron ahí a fluir las criaturas, y los trucos entre ellas, y acabé remontando una partida casi imposible, y la segunda partida, eh, gané aplastando a una monorred, el caso es que, quedaron dos partidas muy chulas, y un vídeo muy chulo, pero, por problemas técnicos, la pantalla no se veía bien, y había algunas cartas que, que quedaban cortadas, y ese vídeo, pues, no lo veréis nunca, así que lo estoy regrabando hoy, vale, ha ido una criatura nada más al cementerio, y, mala suerte, que hemos empezado con una partida, que se ha alargado mucho, y que, no hemos ganado, y no hemos podido ver realmente, cómo funciona el mazo, aquí nos da igual lo que nos quite, porque, Dimir con confiscar pensamientos, y nos quita una tritonia del cenagal, lo cual significa, que tiene un, anticriaturas para esta sacerotisa, o dos anticriaturas, o más, o que no tiene, ningún tipo de criatura, y le da igual la sacerotisa, también puede ser ese el caso, eh, quizás tendríamos que haber hecho la tritonia, y ahora que lo pienso, es posible que no tenga, ninguna criatura él, voy a atacar solamente con uno, vamos a jugar la, iba a hacer lo siguiente, vale, os comento, iba a sacrificar, la pequeñita, para sacar dos de maná, con la torre pirexiana, y con cuatro de maná, que tendríamos jugar, la tritonia del cenagal, y la sacerdotisa, que yo creo que era una jugada, bastante, bastante potente, una lástima, que el oponente no nos ha dejado jugar, teníamos una buena mano, lo que pasa es que ya digo, si era un mazo así, muy de control, iba a ser muy difícil, sacarle partido a esas sacerdotisas, que teníamos, en juego, pero bueno, teníamos ya, bastante presencia en mesa, eso sí, con esa salida tan, tan rotunda, no sé por qué ha concedido, no sé por qué ha hecho, el primer confiscar pensamientos, a una tritonida, que no parecía la mejor elección, y luego enseguida, se ha rendido desgraciadamente, o sea que esa partida, no cuenta para nada, no creo que fuese una partida, tan poco fácil para nosotros, me gustaría que nos toques, algún mazo de, algún mazo agresivo, dado que la primera partida, fue contra control, vale, en esta ocasión sale el rival, la mano es bastante buena, hola, hola, ¿quién es? de x3, de x3, no le conozco, mal comienza para nosotros, porque, la sacerdotisa es muy buena, contra las soul sisters, los mazos soul sisters, pero necesitas, empezar tú la partida, para no ir siempre a contrapié, ahora va muy por delante, el rival, pero bueno, algo podremos hacer, espero, tenemos un siguiente turno, muy potente, que es jugar el espanto de la amargura, sacrificar dos criaturas, para que él sacrifique alguna, y además jugar el labor de demonios, que ya va a ser bastante grande, a ver, han ido tres, no han ido dos criaturas al cementerio, vale, se pone complicada la cosa, con tanto compañero de manada de Hany, aquí nos tenemos que comer este bloqueo, y vamos con todo hacia delante, a ver que si él gana unas vidillas, y estos bichos crecen mucho, ese es otro pequeño problema, de tal manera que nos podemos plantear, no atacar, para poder bloquear a sus criaturas grandes, pero no, no creo que sea una buena opción, vamos a sacrificar esto, vale, ha ido un portal al cementerio, un portal no obsequio del dios faraón, sacrifica a la que gana vidas, vale, vamos a robar otra tierra, y tenemos, obviamente, la jugada de salta criptas, que es 6-6, y por tanto es más grande, que este compañero de manada de Hany, o sea, podemos hacer aquí un buen bloqueo, si hace falta, y comernos siete de daño, otra vez más, espero que no juegue otra criatura, la jugo, bueno, si ataca con el 6-6, bloqueamos, ataca con el 6-6, estamos obligados a bloquear, para no perder la partida automáticamente, nos comemos ocho, bajamos a siete, ojo con esto, que llega a 27 vidas enseguida, esta jugada es bastante buena, si, esta jugada es posiblemente la victoria, venga, sacrifica majo, realizamos acción, una labor de menos va a ir al cementerio, a ver que sacrifica, o esta partida, es de esas que, en las cuales el mazo realmente, demuestra, despliega todo lo que es capaz, ahora buscamos, tenemos 6 criaturas en cementerio, y de hecho tenemos más, otra tierra más, activamos directamente la habilidad, ojo con esto, a veces se van los obsequios al cementerio, y no te das cuenta, hay uno en el cementerio, lo vamos a, hay uno nada más en el cementerio, por tanto, como no quiero robarlo, voy a seleccionar de la biblioteca, ahí está, lo ponemos en juego, vale, él gana vida, su criatura crece, y del cementerio podemos elegir una criatura, y ponerla en juego directamente, la cuestión es cuál es la que más nos interesa, a ver, podemos bloquear, tal, él tiene 24 vidas, esto viene gigante, y pega muchísimo, me voy a quedar con el, elabora demonios, porque puede bloquear, no atacamos, obviamente, claro, aquí el riesgo es que el juego un removal, me mate esto, y me pegue de nuevo, y me mate, claro, quizás, vale, no hay, no hay removal, de momento, nada, ya está, está ya bastante a nuestro favor, a partir de aquí, como vais a ver ahora, porque podemos jugar el desgarrador, bueno, podemos jugar las dos criaturas que tenemos en mano, hacerle sacrificar una, esto se hace gigantísimo, y luego viene otro desde el cementerio, ataca con eso, para ganar una vida, dos vidas, mejor dicho, y hacer crecer un poquito más el compañero de manada, a Hany, vale, claro, vale, vale, esto está bien, esto está bien, es un buen robo este, tritornia del senegal, tiramos criaturas al cementerio, una, desgarrador del azotep, a ver, le hacemos sacrificar una de las dos criaturas que tiene, sacrificando el desgarrador y el token 1-1, sacrificará el daxos, esto vuelve a crecer, por cierto, porque muere el daxos, vaya partidaza, muy guapa, para que veáis el potencial bestial de este mazo, y lo que mola, lo chulísimo que es este mazo, a ver qué robamos con la sacerotisa, vale, pues una tierra, jugamos el labor de demonios con los dos de maná que tenemos, y vamos a la fase de ataque, con la cual, iba a buscar el otro labor de demonios, porque iba a ser otro 13-13, atacábamos con los dos 13-13, y éramos letales, y estaba obligado a bloquear a uno de ellos, y perder su única criatura en mesa, y luego aún así, nos quedábamos en mesa, con un labor de demonios 10-10, y una tritonidad de zengal, que tiene toque mortal, y por tanto puede bloquear a su compañero de maná, de Hany, y matarlo, wow, ha habido un par de momentos en esta partida, que he pensado, cuidado, que nos puede ganar perfectamente, que no tenemos tanta crema, y lo que he comentado antes, la sacerotisa es buenísima, con tramazos de criaturas, si no te la matan ganas, seguro, pero también es cierto, que si sale el rival, y el rival te mete 3 o 4 criaturas en mesa, la sacerotisa no es igual de buena, ¿no? Aún así hemos podido remontar, desde una situación bastante delicada, y en una partida de las que molan bastante, así que nada, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!